Estamos aquí con MedadeportesColombia.com y una de las figuras referentes del balompié, una joven figura que se proyecta, Santiago Cantillo, nos dice, hombre, ustedes lo vimos siempre azul, ¿qué pasó con Millonarios? Bueno, Millonarios ya se cerró mi etapa, mi ciclo, esto duré desde el 2016 en esa institución hasta el semestre pasado que salí, por decisión personal, en busca de oportunidad, en busca de lograr ese debut lo más pronto posible. Fueron casi cinco o seis años en donde gracias a Dios quedé campeón en varios torneos, pasé por todas las categorías desde sub 15 hasta la sub 20, tuve el privilegio de en el 2019 ser ascendido profesor Jorge Luis Pinto, quedar allí en el plantel profesional, después llegó el profesor Gamero y también hubo tenido en cuenta esto por decisión personal, esto decido salir en busca de oportunidades para poder cumplir mis objetivos a nivel personal a corto, mediado y largo plazo, que es llegar al fútbol europeo. Entonces, ahorita este semestre, finalizando, se me da la oportunidad de presentarme a Alianza Futurera, gracias a Dios quedo, y estamos a la espera de que el semestre que venga, poder empezar a sumar los minutos que deseo para así llegar al fútbol europeo lo más pronto posible. ¿Alcanzó algunos partidos con la plantilla titular de Millonarios? No, 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 lastimosamente no, hubiera anhelado eso, ni hubiera soñado hubiera sido con la camisa azul, pero bueno, Dios sabe cómo hacer sus cosas, y ahora me toca representar los colores de Alianza, y lo haré con la misma responsabilidad que lo hice en las divisiones menores de Millonarios. Estuve muy cerca con el profesor José Luis Pinto, pero bueno, ahí fue cuando fui llamado a la Selección Bogotá, y bueno, terminé mi ciclo en la Selección Bogotá, llegué a la institución nuevamente, y pues el equipo no estaba como por, o sea, no se prestaba al ambiente del equipo, porque no estábamos ganando lastimosamente, entonces no se dio la oportunidad, y con el profe Gamero estuve, debido a algunas lesiones de compañeros, estuve pues trabajando con el equipo alterno y eso, pero pues lastimosamente no se dio ese anhelado debut que quería. Ahí lo vimos intentando llegar al fútbol de Portugal, ¿qué pasó ahí? Bueno, en Portugal sea más o menos en el mes de marzo, en donde el club portimonense, mediante un empresario llamado Johan Folante, estos me contactan, mandan una carta al club, a Millonarios que me quieren ver durante 30 días, y Millonarios acepta, voy, y esto se extiende en los 30 días, y bueno, fue una experiencia donde me ayudó mucho a crecer en lo futbolístico, a abrir los ojos como era el fútbol europeo, esto en lo cultural también aprendí, porque eran compañeros de Asia, de África, de Europa, entonces fue muy bonito, tuve una experiencia muy bonita, obviamente espero volver, ya no a hacer a que me vean, sino ya a realmente como trabajar a competir. Santi, ¿cómo es la vinculación suya o el contrato o el precontrato con la Alianza Petrolera? Bueno, en la Alianza se da más o menos a finales de agosto, en donde se me da la oportunidad de ir a probar al equipo profesional, ellos aceptan que yo vaya, pero con el compromiso de que al comienzo todo iba por mi cuenta, bueno, voy 15 días, esto gusto, el profesor Boer dice que da la bala para que yo pertenezca al club, entonces debido a que llegué tarde, llegué más o menos como en la fecha 13 de la liga, cuando ya iba por la fecha 13, entonces estaban cerradas las inscripciones, ya tenía su base, su equipo armado, gracias a Dios estaban entre los ocho, estaban peleando, entonces decidieron dejarme, pero con el fin de entrenar con el equipo profesional y competir con la sub-20, entonces finalicé compitiendo, entrenando con el equipo profesional y estoy a la espera de presentarme el próximo año a comienzos de enero, a realizar pretemporada y abrirme un espacio para poder ya sumar minutos a nivel profesional. ¿Usted sigue soñando entonces con dar el salto a Europa, no cierto? Sí, 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 claro, yo en mi mente tengo jugar fútbol profesional colombiano alrededor de dos años, adquirir esa madurez que se requiere para llegar al fútbol europeo. ¿Usted qué piensa de lo que pasó con el partido Unión Magdalena-Llaneros? ¿Usted como futbolista cómo se siente? Bueno, me siento un poco, bueno no me sucedió a mí, pero sí da como impotencia el ver cómo manipulan el deporte, ver cómo, no todos, pero si algunos jugadores se pesan para ese tipo de cosas, no estuve de acuerdo, en el video logro ver que los jugadores se quedan prácticamente parados ante el ataque de un jugador de uno, esto es, nunca había visto algo así y es como increíble que dos goles se realicen en un minuto, entonces deja mucho de que hablar y pues ojalá se haga justicia y se sepa que fue lo que realmente pasó porque especula mucho, entonces ojalá tarde que temprano salga la verdad. ¿En su carpeta no ha pensado en estar en llanero, no? Sí, claro, 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 pero ya... ¿Más tarde? Más tarde, sí, como para retirarme, para ya quedar en familia, para compartir, y también para darle, por qué no, el ascenso a la hinchada llanera, que yo sé que de hace rato quiere y la ciudad se presta y quiere fútbol de primera, entonces por qué no soñar con eso, de poder jugar en llaneros y pues estar en primera.